Ahí vienen de empatarle a Monterrey con un muy buen segundo tiempo. ¿Qué te gustó del equipo en este partido? Creo que lo que más me gustó de este segundo tiempo en Monterrey fue la actitud de todas, ¿no? De ir perdiendo 2-0 y decir arriba, o sea, tenemos que levantarnos. Creo que eso es lo que más me gustó de todo. Un partido importante en lo personal, no te toca anotar dos goles. ¿Cómo te sentiste después de esta actuación? Claro, o sea, súper alegre de poder dar el empate a mi equipo. Yo estaba como enfocada o quería meter gol y levantar al equipo más que nada. ¿Qué te dijeron tus compañeras, el profe? Que muy bien, que muchas felicidades por lo que haya logrado. ¿Qué hacer ahora para que el segundo tiempo que mostró Santos en Monterrey sea la cara del equipo en lo que resta del torneo? Nada, yo digo que seguir trabajando, ¿no? Y no enfocarnos en los errores que hemos tenido, sino en ver por adelante y ver lo que sigue. Dar vuelta a la página. Ahora, como tú dices, sigue Pumas este jueves en casa. Una oportunidad más de buscar los tres puntos aquí en el territorio santimodero. Claro, como tú, a lo mejor en busca de los tres puntos aquí en casa, sería bueno dar aquí los tres puntos y nada más que ganarlos. El equipo ha jugado bien. Ha tenido algunas complicaciones en el momento de definir, pero se ha visto bien. ¿Compartes esta idea? Sí, hemos tenido problemas al definir, pero como todo, ¿no? Esto es conforme a trabajo y en el trabajo, pues, buscamos el resultado. ¿Qué destacas de Pumas el próximo rival de Santos? Es un equipo muy directo. Busca mucho sus extremos. Entonces, es muy directo en el ataque. En el tema individual, por supuesto, no descartar o no dejar de lado el tema de selección, aunque también lo tienes en mi mente. Claro, selección está en mi mente. Quiero otra vez ser convocada y, pues, buscar una oportunidad más allá. ¿Qué objetivos tienes? Justamente hablando de Santos y en selección. En selección, pues, nada, ahorita hay que seguir que me convoquen y todo el trayecto de selección. Y aquí, pues, nada, buscar una victoria en casa, traer los tres puntos y buscar liguilla. ¿Cuál es la mentalidad del plantel de cada local? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo? ¿Cuál debe ser la mentalidad del plantel? Ir partido a partido. O sea, basarnos en cada partido. Para finalizar, ¿cómo está el ambiente en el grupo de cada local? Está muy unido. Creo que nos ha servido bastante todo lo que hemos pasado. Está muy unido y trabajando. Gracias. Adiós. Adiós.